Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en alcohol con Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui hice reggaetón Densi en Argentina, serbia en Oregón Giza el chiqui chiqui, tú dale ir al sista With el chiqui chiqui, she's gonna like el mista Dancin' with Alonso, dancin' with Gasol Dancin' with your brothers Dancing with Bardem, dancin' with Banderas Dancin' with Almodóvar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis Lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo baila los brodes Lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea